Servini de Cubría investiga dónde se encuentran los 159 camiones de Iveco, sponsor de fútbol para todos, que pagó al gobierno justamente por ser el sponsor de fútbol. La jueza María Servini de Cubría, que investiga irregularidades con los fondos del fútbol para todos, cree que los camiones que entregó Iveco a cambio de los spots publicitarios durante los partidos en la era kirchnerista no llegaron a los destinos anunciados por la jefatura de gabinete. Las dudas de la magistrada surgieron por las fotografías que exigió a los organismos que habían recibido las unidades. Uno de ellos es Gendarmería, que aportó varias imágenes que son ilegibles y otras que tienen la patente tachada. Ante la duda, la jueza le ordenó a la fuerza que traslade los 15 camiones a la puerta de los tribunales federales de Comodoro Pi el próximo miércoles 9 para una inspección ocular. Según los seis contratos entre AFA e Iveco del periodo 2010 a 2015, la automotriz pagó 85 millones de pesos. Una parte se abonó en efectivo, mientras que 60 millones de pesos fueron pagados con la entrega de los camiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!